El jam es grandeo, wow. Que yo me canse, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte, que ya no aguanto más. Es que tengo ganas de hacerlo de nuevo, mami, te lo juro. Pa' de lo tuyo, pa' de lo tuyo, pa' de lo tuyo. Pa' de lo tuyo, pa' de lo tuyo. Esta noche yo te quiero ver. Vamos. Y hasta tu vería, hasta de ver la leche correr. Vamos, pa'. Que eres adicta, mi pico, que te haga una rica para usted. Como ellos de lo bajo, no te lo sabe hacer. Entonces dile que. Ay, dile que yo soy el tuyo. Dile que tú eres mía. Yo soy el que te mata, pipi. El que te mata, tu vería. Ay, dile que yo soy tu tanque. El que te me hace algo, baby. Yo soy el que te mata, pipi. El que te mata, tu vería. Te caliento más. Más, más. 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 Más, más. Te caliento más. Más, más. Te caliento más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más. Más. Y aunque te hagas la que copaste, como yo te lo hago, yo te lo sé hacer, entonces dile que. Ay, dile que yo soy el tuyo, dile que tú eres mía. Yo soy el que te mata pipi, que te mata tu herida. Ay, dile que yo soy tu tanque, que te deja esa jovenía. Yo soy el que te mata pipi, que te mata tu herida. Ay, dile que no ponga cara, cuando te vayas de cara. Yo soy la tiza de tu pieza, yo soy la cara de tu cara. Y entonces mira, oye lo pido la calle, oye lo pido la disco. Pegadera es pegadera, y estos pegados me permiso. Te caliento más, 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 te caliento más, 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 te caliento más. Qué rica tú estás puesto niña, por eso. Te caliento más, 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 te caliento más, 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 te caliento más. Qué rica tú estás puesto niña, por eso. Pegadera es el que te gusta. Yo la tanto, 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 tanto. Ahora, bote. Mío, que te estuve el palco. Oye, que te estuve. Conmigo tienes que cogerle el hilo. Tú sabes, mío, que yo soy el santo. Oye, titi. Ay, dile que yo soy el tuyo. Ahora. Dile que tú eres mía. Ahora. Yo soy el que te mata pipi. Yo soy el que te mata, pipi, el que te mata, tu jodería. Ay, tío, yo soy tu sangre, este es esa jovenía. Yo soy el que te mata, pipi, el que te mata, tu jodería. Hice el finfo de mi rap, mira cómo saco mi talla. Y te parto en la tuya, ven. Yo no sé pa' qué especula. Si esto leo, bulla. O el galán, galaneo. Contidi, de talento, mojo. O el Luis me lo lujo. Dejo un come feel, dímelo ahí.